¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estoy aquí en la Cámara de Diputados porque tenemos sesión ordinaria del Pleno. Y bueno, el día de hoy tendremos algunos temas en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero quiero decirte que yo presenté dos puntos de acuerdo que me parece importante que conozcas y que les dé seguimiento. Porque una cosa es presentarlo y otra cosa es a que lleguen a buen puerto. El primero de ellos tiene que ver con el embarazo adolescente. Seguramente viste recientemente los datos alarmantes del incremento del embarazo adolescente e infantil durante estos meses de la pandemia. De por sí ya veníamos arrastrando un enorme problema con el asunto del embarazo adolescente y en medio de la pandemia estos números han crecido de manera alarmante. Por eso es muy importante hacer un llamado a las diferentes instancias de gobierno a atender de manera urgente este tema. Porque desafortunadamente en el tema del embarazo adolescente e infantil, sin duda hay muchas situaciones de violencia. Y esto se tiene que ver claramente de cara a la pandemia. El confinamiento ha hecho que muchas niñas y mujeres estén en casa viviendo o durmiendo con sus agresores. Y por eso cuando se trate embarazos infantiles y adolescentes es muy importante que haya una investigación. Parte de los resolutivos de este punto de acuerdo es justamente un llamado a las fiscalías de las 32 entidades federativas a fin de que implementen mecanismos de atención a las denuncias por violencia y de manera particular que le den seguimiento a los casos de los embarazos de niñas y adolescentes que están llegando al sistema de salud. Por otra parte, también presenté un punto de acuerdo que me parece muy importante. Ustedes han visto en la enorme discusión que hay con respecto al caso de Félix Salgado Macedón y con respecto a la presunción de inocencia. Pero desafortunadamente nadie ha puesto la suficiente atención ni insistencia en las víctimas. En todo esto hay víctimas de abuso sexual que pusieron denuncias contra Félix Salgado Macedón y hay víctimas que a lo largo de los años no han accedido a la justicia a pesar de las denuncias que presentaron. Por la impunidad, sí, por esa impunidad que permite que haya violencia en todo el país y que se siga perpetuando, pero también porque Félix Salgado Macedón ha sido un personaje protegido por el poder. Por eso es que este punto de acuerdo que estamos presentando es para que la Fiscalía General del Estado de Guerrero apresure y dé resultados prontamente con respecto a las investigaciones. No podemos seguir diciendo que simple y sencillamente no cuenta con una sentencia cuando hay denuncias, cuando estas no han sido suficientemente investigadas y cuando no hay una carpeta de investigación que se judicialice y llegue el tema a los jueces para que haya una consecuencia penal. Independientemente de esa consecuencia penal es importante señalar que las víctimas tienen derechos y se tienen que garantizar plenamente y uno de ellos es garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y por eso estamos haciendo el llamado a atención en este tema. Finalmente déjenme contarles que esta semana aún no tenemos proyecto de dictamen con respecto a la regulación de cannabis. El tiempo se nos vuelve a acabar. Tenemos hasta finales de abril para aprobar finalmente toda la regulación en materia de cannabis, pero pues no hay ni siquiera ni dictamen, aunque la Junta de Coordinación Política ha programado para la próxima semana la discusión en el pleno, lo cierto es que ni siquiera hay un proyecto de dictamen y a veces parece que todo lo que está sucediendo en realidad es una dilación por parte de la propia mayoría, en este caso del partido del presidente, porque saben que él tiene una posición contra la regulación en materia de cannabis y sigue retrasando el tema. Nosotros desde esta trinchera vamos a seguir insistiendo en que lo que se apruebe en el legislativo cumpla con los estándares y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar los derechos humanos de las personas usuarias y para garantizar su libre desarrollo de la personalidad. Por eso estaremos sin duda insistiendo en ese tema. Si llega el dictamen lo circularé inmediatamente, pero hasta ahorita no hay ningún documento oficial que se pueda considerar un dictamen. Y finalmente te quiero hacer un llamado a que leas mi columna que publico cada 15 días en el Sol de México y que de manera particular hoy quiero invitarte a que leas esta que se llama 8 de marzo. ¿Por qué? Porque me parece un manifiesto, un manifiesto que muchas feministas queremos hacer con respecto a lo que está sucediendo con las mujeres en México, lo que significa las violencias, lo que ha significado el 2020 en la vida de las mujeres y la falta de actuación de los gobiernos. También critico a los oportunistas, a los indiferentes y a aquellos que tienen una aserración machista que no están dispuestas a atender las denuncias de las mujeres. Te invito a que leas esa columna, la vas a encontrar en mis redes sociales. Pues nos seguimos en contacto y comunicación. Recuerda sintonizar hoy el canal del Congreso para darle seguimiento a las discusiones que se están dando aquí en la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.